¿Qué es la escuela de la escuela de la escuela? Yo soy Leopoldina porque es Padilla. Yo soy nacida en el Tolima, pertenecía al Guamo Tolima, ahora pertenezco al Espinal. Mi nombre se ha hecho en Silva Calderón, yo soy del Caquetá. Bogotá, a mí me gusta mucho porque es una ciudad con mucha historia y la Candelaria me gusta mucho con la arte de la calle. Yo no quiero estar aquí, quiero ver a Galapá. Cuando llegué aquí a Bogotá pues me gustó. Era un país muy bonito, muy sano. Pues debido a la situación de ahora, pues de este tiempo a este tiempo es un tiempo muy diferente. Entonces pues solamente le estamos pidiendo a Dios que sea Dios cambiando este país. Trabajar, buscar a trabajar porque yo en Armero tenía mi buen negocio y mi buen trabajo, pero como quedábamos con nada, me tocó comenzar a trabajar en lo que saliera. Mi primera impresión fue el tema del transporte, de cómo la movilidad acá es muy pesada, y cómo pasa un campesino a caminar de su casa al colegio, de cómo durará acá casi dos horas en un transmilenio para poder llegar a la universidad. Latinoamérica es muy diferente que Europa. La gente es más amable. Más relajado. Más relajado. Pero en Colombia todo es más grande como en Las Vizas. Las Vizas es súper pequeña. Sí, y las casas acá son muy grandes. Las distancias, las calles. Sí, y a Bogotá viven más gente o tan gente como en Las Vizas. En todo Las Vizas. Sí, es muy diferente, pero las comidas son súper ricas aquí. Sí, las comidas son muy buenas. Ella se gusta mucho, ella se gusta mucho los frijoles. Sí. Es la comida favorita, favorita, favorita. Sí, y sí. Colombia es un país súper, súper bonita, súper paradiso. Sí. Mucha gente piensa cosas malas de Colombia, pero hay una historia con criminalidad y narcos, pero no es así ahora. Todo cambió y ahora es muy... Tranquilo, relajado. Sí, muy tranquilo. La gente son súper amables, toda la gente ayuda cuando hay un problema. Hermosa, porque era muy limpia, muy sana, muy bonita. Ahora ya están las casas que conocí nuevas y todos, ahora ya están envuelto nada. Los parqueros allá. Y no lo cambio por lo que era antes, todavía hace 20 años atrás. Es muy elegante porque eran los cachacos. Era gente muy elegante, muy bien vestida, con mucho estilo de paño, respeto para las damas, los caballeros. La gente ahora ha cambiado mucho, ahora el amigo que uno tenga, la amiga, pues tiene que ser muy amiga y si no nadie no es amigable como antes, que era todo... Iba uno a un parque y se arrimaban, le hablaban, le... bueno... Monito, regáleme las gafas. Pero ahora ya no, ahora ya... ya uno es como aparte de todo. Pues, realmente no tiene nada en común. Nada en común porque hay que la gente, cada quien va por su lado, y saluda, y cada quien prioriza lo suyo y ya. No importa si mira a una persona en la calle y está descalza, si no ha comido, no le interesa a eso. Pues lo único que me ha parecido agradable en Bogotá es que hay mucho por conocer y mucha experiencia por vivir. Y nosotros estamos viajando cuatro meses en Latinoamérica y esta es nuestra final, última estación de nuestro viaje. Sí, y... Decidió venirme a Bogotá porque me quiero, quiero formarme. Y acá prácticamente es la educación, donde en la parte rural, campesina, no tenemos acceso. Y si lo tenemos, tenemos que un trayecto de casi tres o cuatro horas para poder llegar a la universidad. Entonces, por eso me derivo a Bogotá, donde está prácticamente la educación. Ahora vivo acá en Bogotá porque me tocó por la situación de armero venirme a trabajar acá en Bogotá. Y me he sentido bien porque pues es la capital de Colombia, del país, de todo. Quiero venir en Corentó. ¿Y qué había en Corentó? Sí, claro, claro. Sí, en una otra viaje, claro que sí. No, me gustaría. ¿A viajar? Sí, a paseos. Pero no vivir. ¿A paseos? A vivir. Soy de acá, por lo que me crié acá desde los tres años de vida. Sí. Sino que me fui para allá, porque allá se formó el hogar. No, no me siento a gusto en Bogotá para nada. No, no. No. No.